7 consejos para ser un hombre o una mujer irresistible atractiva y atrayente hoy vamos a entrenar valores y principios espirituales para convertirnos en seres humanos carismáticos atrayentes influencias positivas hacia los demás un buen ejemplo al final lo que tenemos que trabajar en este mundo de la materia sobre todo son nuestros principios y nuestros valores y tienen que ser innegociables hoy vamos a hablar de crecimiento personal también por supuesto de expansión de conciencia y también porque no de ser seres humanos irresistibles pero desde un fin positivo es decir convirtiéndonos en grandes influencias que inspiren a otras personas así que quédate hasta el final de este entrenamiento porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis carre autor de las dos sagas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos el sistema de creencias que ya transforma la vida de miles de personas alrededor de todo el planeta porque está basado en la verdadera espiritualidad que es la que funciona la que nos empodera la que no tiene intermediarios sino que descubre y dice que nosotros somos ese dios creador de realidad que dios ya vive dentro de nuestro corazón y que somos capaces de manifestar aquí aquella realidad que todos deseamos pero evidentemente hay que hacerlo desde la consciencia despierta significa adquirir el conocimiento y tener la fuerza de voluntad las dos hay que unir las dos que es el conocimiento más la acción para crear tu mejor vida y en la mayoría de las ocasiones fallamos en la voluntad fallamos en la acción hay muchas personas que saben ya lo que tienen que hacer pero no lo es no lo están haciendo y qué ocurre pues que en este mundo se manifiesta realidad en base a un principio la ley de causa y efecto somos nosotros los que generamos nuestra propia realidad en base a las causas que estamos creando cada día así que mira tus resultados que estás obteniendo en tu vida y te vas a dar cuenta que todo deriva de lo que estás haciendo de tus hábitos ahí está la clave pero los hábitos vienen del sistema de creencias de lo que hay en nuestra mente inconsciente y eso es lo que trabajamos en este canal principalmente entrenamos la mente la reprogramamos con creencias positivas así es como cambian nuestras acciones así es como mejoramos nuestros hábitos y por lo tanto obtenemos mejores resultados en nuestra vida así que vamos a entrenar vamos a hablar de estos siete consejos para convertirnos en personas irresistibles ahora antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube activen la campana de las notificaciones para no perderte ningún entrenamiento los siete días de la semana estoy aquí comprometido entrenando con vosotros porque es mi propósito de vida y ahora sí comenzamos vamos ya de lleno a estos siete consejos para ser irresistibles el primero sea una persona amable simpática y sonríe todo lo que puedas sonríe pero desde el corazón no una sonrisa forzada y superficial para quedar bien si hay algo en tu interior que no te está haciendo sentir eso que estás expresando hacia afuera tiene que ser una sonrisa auténtica pero sobre todo sea amable sea una persona lo más comprensiva posible empática con las demás personas y trata de desarrollar simpatía eso se consigue siendo nosotros mismos no hay que forzar nada pero a los seres humanos nos encanta esa persona que siempre tiene sentido del humor que trata de ver las cosas positivas de todo lo que existe y que siempre busca una solución no se queda en el problema siempre ayuda inspira o levanta el ánimo a una persona que tiene al lado cuando la ve triste o de caída ese tipo de personas tenemos que ser cada uno de nosotros tenemos que convertirnos en faros de luz para las personas que tenemos a nuestro alrededor no esperar que venga una persona con el sentido del humor con la actitud positiva a levantarnos el ánimo a nosotros vamos a convertirnos nosotros en ese ser en esos seres humanos así es como vamos a ayudar mejor vamos a amar mucho mejor a nuestros familiares a nuestros seres queridos y en los lugares donde vayamos se va a elevar la vibración también de las demás personas es así pero es muy importante que sobre todo seamos amables esto genera atracción esto genera magnetismo en los seres humanos la siguiente no muestres necesidad jamás muestres necesidad en este mundo aunque la estés sintiendo aunque la tengas de verdad cualquier tipo de necesidad puede ser económica puede ser a nivel emocional o de querer estar con algún con alguna persona mantener alguna relación a nivel sentimental y todavía no haber logrado pues encontrar esa persona ideal para ti de todas formas no muestres necesidad en este mundo porque pues porque el mundo rechaza en este caso los seres humanos rechazamos a las personas que vienen desde la necesidad seguro que te ha ocurrido en muchas ocasiones cuando has acudido a cualquier lugar y has dejado ver tu necesidad rápidamente has sentido ese rechazo te ha podido ocurrir en una entrevista de trabajo o incluso te ha podido ocurrir relacionando te o tratando de conocer a alguien para iniciar una relación así que no muestres necesidad en este planeta se rechaza de hecho lo que tenemos que mostrar continuamente es una mejora de nosotros mismos incluso como ya decía los textos espirituales trata de aparentar o de ser o de sentir como si ya lo tuvieras sentir como si ya lo tuvieras cuando nosotros queremos crear realidad propia primero tenemos que tener ese sentimiento de que ya lo estamos siendo de que ya lo hemos conseguido porque es desde esa vibración como nosotros atraemos todo lo que queremos por eso incluso finge lo hasta que lo consigas eso esta es otra ley metafísica que se utiliza y que funciona muy bien así que finge el éxito hasta que lo tengas no quiere decir que te tengas que engañar a ti mismo ni tengas que ir engañando a los demás sino que generes en ti una vibración creo que se entiende generes en ti una vibración positiva porque eso va a hacer que atraigas lo mejor a tu vida pero si vas desde la vibración de la necesidad estás vibrando en miedo y vas a traer vas a atraer en este caso más situaciones personas y circunstancias en la misma vibración por lo tanto te va a confirmar el universo tu necesidad y te va a seguir confirmando una y otra vez estados de necesidad en tu vida así que quédate con ese gran consejo realmente una gran recomendación que yo aplico continuamente a mi vida no muestres necesidad jamás la tercera cuida tu aspecto externo y aquí hablamos de lo más físico estamos hablando del cuerpo pero sobre todo de la salud haz ejercicio come adecuadamente descansa de una manera correcta cuida tu cuerpo mantente en forma es muy importante si tú quieres ser una persona inspiradora una influencia positiva si tú quieres de verdad ser generoso generosa en esta vida cuida tu salud así de claro porque si nosotros mantenemos una salud increíble si nosotros logramos el éxito en nuestra vida conseguir aquello que nos hace felices por nosotros mismos estamos haciendo el acto de mayor generosidad hacia los demás no hay nada más egoísta que no cuidar tu salud y por qué pues porque si tú no te cuidas vas a estar al final condicionando otras vidas para que lo hagan para que te cuiden o para que de alguna manera arrastres por ejemplo a seres queridos que pueden ser tus hijos o que pueden ser cualquier familiar directo o pareja para que arrastren ellos con la carga de que tú no te estás cuidando por eso cuando yo aprendí esto de grandes mentores supuso un clic mental en mi cerebro realmente no hay nada más egoísta que no cuidar tu salud realmente no hay nada más egoísta que no ir a por tus sueños que no hacerte millonario rico que no hacerte una persona valiosa que no lograr dominar el mundo de la materia realmente lo más generoso que podemos hacer es dominar las tres áreas maestras tener éxito en la salud en las relaciones y en la economía sin renunciar a ninguna de ellas y sé que la parte económica siempre es la que trae el mayor problema al ser humano por todas las creencias limitantes que tenemos con respecto al dinero pero ganar dinero hacerte millonario hacerte rico con tu propósito de vida con tus sueños es lo más generoso que puedes aportar a este mundo quien tenga oídos que escuche porque es así esa es la verdad y que más que más podemos hacer para ser irresistibles pues cuidar nuestra salud nuestro cuerpo físico y por supuesto nuestra imagen la imagen que mostramos al mundo a nivel externa la vestimenta el cuidado de la higiene que por supuesto tenemos que mantener es importantísimo como es dentro es fuera como es fuera dentro así que nuestro aspecto físico nuestra salud de nuestra nuestra imagen representa lo que está ocurriendo a nivel interno por eso cuando vemos una persona con problemas de obesidad graves cuando vemos una persona dejada con falta de higiene con poca salud con baja energía que ocurre pues que interiormente hay un caos así de claro también tenemos que hablar ya para entender y para cuando veamos a estas personas para comprender que interiormente no están bien y por eso se refleja afuera así que tiene que haber una coherencia tiene que haber un canal limpio en cuanto a nuestro avatar el cuerpo físico para en este caso mantener energía alta y para mantener esa bueno esa alta vibración energética interior en cuanto a lo que es nuestra consciencia nuestra mente nuestro sistema emocional muy importante cuidar nuestro aspecto a nivel externo la número 4 escucha escucha de verdad escucha con atención a las demás personas aprende a escuchar quieres ser irresistible quieres ser magnético carismática aprende a escuchar de hecho es lo que te va a proporcionar el mayor aprendizaje en esta vida las personas que escuchan de verdad son las que de verdad están aprendiendo y la mayoría de los seres humanos no sabemos escuchar estamos está hablando alguien y nosotros ya estamos pensando que le vamos a contestar pero al final lo que tenemos que es lo que tenemos que hacer es atender con atención lo que nos dicen las demás personas porque se puede aprender de todo y de todos y esas son las personas más sabias las que saben escuchar la siguiente la número 5 hazte respetar deja tus cosas claras al mundo pon límites di que no cuando quieres cuando no quieres hacer algo pon límites a una persona que trata de aprovecharse de someterte o de cometer un acto injusto contra ti no lo permitas eso es amor propio eso es amor verdadero así que hazte respetar porque si no lo haces el mundo no lo va a hacer por ti nadie te va a respetar si tú no te respetas primero así que muy importante aprende a poner límites cuando toque hacerlo eso es amarte de verdad y además vas a ser una persona atrayente carismática y no hay nada más carismático y más atrayente en este mundo con respecto a las relaciones que nuestra autenticidad se auténtico este es el número 6 sea auténtico sea auténtica muestra tu parte original porque es lo más valioso que tienes y lo más potente que has venido a mostrar a este planeta si algo van a obtener de ti las demás personas súper valioso va a ser tu autenticidad no cuando pretendes a encajar no cuando pretendes agradar a todos haciendo lo que ellos te piden sino cuando eres tú mismo la autenticidad es el verdadero poder atrayente y que nos hace irresistibles y yo siempre digo que es el filtro el mejor filtro para alejar a las personas que no nos interesan de nuestra vida y para que se queden las que de verdad nos amas sabes que es el amor verdadero aceptación las personas que nos aceptan tal y como somos que no nos quieren cambiar que incluso nos ayudan o nos tratan de animar para que nos dirijamos a la vida que nosotros queremos vivir esas son las personas que nos aman de verdad así que sea auténtico ese es el mayor carisma que podemos obtener la autenticidad y el magnetismo hacia las demás personas y la número 7 para terminar logra tu independencia consigue ser una persona independiente autosuficiente y empoderada mantén tu independencia a nivel económico a nivel emocional a nivel de salud logra por ti mismo por ti misma los recursos que necesitas para ser feliz en esta vida esa es la mentalidad de abundancia la que este sistema en el que vivimos no quiere que logremos es el empoderamiento personal siempre en pretenden desde lo social lo político lo religioso lo científico que al final cedamos nuestro poder y creamos en lo que ellos nos dicen o que simplemente creamos que nosotros no lo podemos lograr por nosotros mismos todos somos científicos de nuestra vida y también de la realidad pero tenemos que hacernos responsables 100% de todo lo que sucede en nuestra vida cuando descubres que eres tú quien va a hacer que vivas tu mejor vida en este plano ahí ya no hay excusas yo siempre digo que o tienes excusas o tienes ganas de mejorar tu vida ambas a la vez no se puede así que tienes que elegir la mayoría de las personas tienen excusas unos pocos tienen ganas y están logrando crear su mejor vida en esta tierra espero que te haya inspirado este entrenamiento suscríbete a mi canal en youtube porque mañana vengo con más contenido para seguir ayudándote vente a mi lista de correo te voy a mandar un email cada día que vas a desear abrirlo porque pues porque va a elevar tu vibración es un contenido que no comparto en ningún otro lugar ahora voy a estar contigo así que reemplaza el miedo y la negatividad de los informativos diarios por la magia y la energía de mis emails diarios que van a llegar a tu bandeja de correo y que realmente vas a ver cómo te empoderan así que suscríbete te dejo debajo del vídeo un enlace a la lista de correo suscríbete al canal de youtube y ahora si quieres entrenar conmigo el sistema de creencias que ya transforma la vida de miles de personas aquí lo tienes la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega debajo del vídeo tienes un enlace a mi página web para que puedas adquirir las dos trilogías te las envío estés donde estés en cualquier país del mundo también puedes entrenar junto a mí mi programa de mentoría privada vamos a estar juntos entrenando en base a los objetivos concretos que tú quieras lograr salir de cualquier estado emocional negativo como el estrés la ansiedad o la depresión romper con todas las creencias limitantes todos los miedos mentales que te están impidiendo vivir tu mejor vida desarrollarte a nivel profesional mejorar tu salud física y mental mejorar tus relaciones crecer espiritualmente todo lo entrenamos dentro de la mentoría privada y ahora una novedad ahora puedes entrenar junto a mí cómo crear tu propia marca personal en la era digital 100% un negocio como creador creadora de contenido que sea consistente sólido y exitoso exactamente como lo que yo estoy haciendo es decir vivir muy bien y donde te dé la gana aportando contenido de valor a las demás personas te enseño la estrategia la mentalidad el paso a paso absolutamente todo dentro de esa mentoría tienes todas las opciones debajo del vídeo revisa en mi página web los productos los servicios que puedo ofrecerte te puedes venir a mi escuela donde hacemos masterclass en directo todos los meses con sesiones de preguntas y respuestas con un contenido exclusivo que no comparto en redes sociales también puedes entrenar mis formaciones 100% online hackeando las emociones negativas la mejor herramienta de autogestión emocional y también hackeando el sistema de control matriz para los buscadores de la verdad tienes muchas opciones dentro de mi web revisa pero mañana nos vemos con más contenido que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma